Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por estar conmigo en un videíto más. Les agradezco mucho que hayan pasado otra vez aquí, a esta su casa, a su canal, a los aromas de la Catrina. Y yo les tenía, les tenía un video pendiente ya de mis perfumes preferidos otoñales para Frayche. Espero que les guste, hay dos nuevos, hay dos novedades, así que si ustedes están listos, yo también. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Pues sí, ¿cómo están chicas y chicos? Espero que se encuentren muy muy bien desde donde me estén viendo. Y les traigo, van a ser seis perfumitos de Frayche. Hay dos que son novedades y los traje, la verdad es que no los había traído antes, sobre todo estos dos, porque pensé en qué momento los iba a ocupar, ¿saben? Y me parecen propios para la época ahorita que ya se avecina para la temporada otoñal. Y espero que les guste, vamos a comenzar con el primer perfume. Este es de Hugo Boss, chicas y chicos, y ¿saben qué? Me pasa. Me pasa que de repente yo no le tengo mucha fe a algunos perfumes y me dan una sorpresa tremenda. Ya cuando los empiezo a testear y eso digo, ¡ay guau! ¿Por qué me lo perdí? Y este perfume, así fue, me sorprendió mucho. No pensé que la verdad fuera tan tan rico. Y este es Boss Alive Intense, chicas y chicos. Es un buen perfume, ¿eh? Un buen perfume de frambuesa. Entonces, por eso es que me sorprendió que dije, ¡ay! ¿Por qué lo estaba echando yo ahí como tan en saco roto? Y este, y no lo había reseñado, pues no, no sé, como que no me llamaba mucho la atención, pero está bueno, ¿eh? ¿Saben qué? Este perfume puede sustituir porque Frayche no maneja Ángel Nova de Mugler. Y este creo que puede ser una muy, muy buena opción porque se le parece mucho. No es igual, pero sí van por la misma línea de perfumes. Entonces, pues, ¿qué les digo? Es un perfume que en las notas, pues, no trae mucho, mucho declarado. Más que, pues, la frambuesa, el vetiver y el benjui. Trae una gran porción dulce, chicas y chicos, pero ¿saben qué? Es lo que más me gusta de este perfume. Bueno, a mí me gustan los perfumes un poquito terrosos. Entonces, este perfume es así. Trae un poquito de la madera terrosita junto con la frambuesa y crocante. Entonces, es muy lindo y trae una muy, muy buena porción de dulzor, de una frambuesa muy acaramelada. Pero el benjui lo hace también muy, muy dulce. Muy dulce. Por eso les digo que ahorita, para esta temporada, está perfecto. No marca que trae pachuli, pero sí le siento una partecita por ahí un poco apachulada. No como Ángel Nova. Ángel Nova es mucho más pachuloso. Por eso les digo que este puede ser una buena opción. Hay gente que no les gusta mucho los pachulis de Mugler. Entonces, esta es una muy, muy buena opción si quieren una frambuesa un poquitito más, pues más ligera, vamos. No con esa parte tan amaderada, tan cargada y ese pachulis tan cargado. Pero sí sigue trayendo una parte terrosita, muy bonita, avainillado, dulzón. Es juvenil, me parece un perfume juvenil también para un rango de edad amplio, amplio, amplio. Para toda la gente que le gusta este tipo de notas, pues no se lo pueden perder. Es un muy buen perfume. Dura, dura bastante. Me dura a mí arriba de seis horas. Proyecta también bastante bien el perfume. No es un perfume monstruo, monstruo, pero sí creo que trae una buena longevidad y una buena proyección, chicas. Este es un buen perfume que realizó bien Fraiche. Y por eso yo dije, no, este va para, para mí, yo es cuando más, más este, de repente siento bonito los perfumes. Cuando traen esta frambuesa tan dulce, a mí me agobia en época de mucho calor. Y por eso yo ahorita se los recomiendo. Hay gente que la frambuesa, pues la ocupa, este, más en verano y todo esto. Pero a mí, si está muy profunda, muy dulce y muy amaderada, yo la prefiero en otoño. Y entonces, este es, está perfecto. Trae una parte cítrica, también bonita. Yo creo que trae por ahí bergamota, que tampoco la trae de declarada. Es un perfume que puede ser también atemporal. Digo, si a alguien le gusta y lo aprecia bien en temporadas más cálidas, pues adelante. A mí ahorita me parece un buen otoñal. Y pues comenzamos con esto. Vámonos con el otro perfume. Que también me sorprendió. Este es de Chanel, gente linda. Y para mí fue una bocanada de aire fresco. Y no lo digo porque, digo, es un perfume fresco que sí se puede usar también en primavera. Pero trae una gran porción de flores. Me gusta. A mí me gustan este tipo de flores marcadas, bien trazadas en esta época de otoño-invierno. Y pues, ¿qué les digo? Es Gabriel Perfume. Y está lindo. Está muy, muy bonito. Es esta parte. Sí sigue trayendo mucho el alma de Gabriel. Solo que aquí le sentí las flores blancas mucho más marcaditas. Y eso es lo que a mí me gustó. Trae ilanilán. Trae jazmín. Dice que trae por ahí este absoluto de vainilla. No le siento una parte avainillada. La verdad es que profunda ni predominante. Le siento un dulzor. Pero yo se lo siento más como el dulzor de flores. Así lo siento. Está potente. Trae esta parte también. Está ambarada. Un poquitito terrosa también. Eso es lo que más me gusta. Me gustan mucho este tipo de perfumes. En esta época otoñal. Las sierritas y los musguitos. No sé por qué. Pero se me antojan y los disfruto mucho. Es un gran, gran perfume. Me gustó. Aquí no. Es un perfume muy, muy, muy floral, chicas y chicos. Es del 2022, me parece. Que salió. Pero pruébenlo. Si les gusta Gabriel. Este les puede gustar. Aquí hay flores blancas y amarillas mucho más bonitas. Trae ilanilán también. Trae este sándalo también. Que les digo que trae la parte amaderada. Pero le siento también por ahí una porción terrosa. Debe traer musgo del roble o algo así. Se me quedó muy marcada esa terrosidad en la ropa cuando yo la traía. Es súper bonito. Para la gente que les gusta este tipo de perfumes florales. Pues lo van a disfrutar. Y esta es mi segunda recomendación para los perfumes otoñales. Yo sé que a lo mejor mucha gente este tipo de flores los usa también en primavera, verano. Pero yo no. A mí me gustan las flores potentes, les digo. En esta época del año me gusta como salen ese aroma que traen estos perfumes marcadito. Y siento que también trae muy buena proyección. Y me duró unas cinco horas. Y si te perciben arriba de un metro, metro y medio. Pues es que sí. Y sí está la parte del ylan ylang por ahí bastante potente. Junto con el jazmín y la flor de azar del naranjo. Y vámonos con el perfume número tres, chicas y chicos. Y este perfume, yo lo traía olvidado, ¿eh? Pero estuve, de verdad, estuve tratando de buscar este perfumitos que no estuvieran como que muy por ahí, muy mencionados, vamos, ¿no? Y este perfume me gusta mucho porque trae una tonka poderosa bastante, bastante bonita. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, sí. Por esto se los recomiendo. Este es de Coach. Me gusta mucho la parte que trae de haba tonka, bastante marcada. Y por eso la traigo aquí porque trae un dulzor bastante profundo también. Y este es Coach Dreams Sunset. Y es bien lindo, ¿eh? También es súper bonito. Muy, muy lindo. Trae una parte ahí muy bonita del lado de pera que también le da un dulzor magnífico. Es avainillado, ligeramente amaderado, muy, muy dulce. Trae también bergamota, ¿sí? También trae una parte ahí cítrica bastante bonita. Trae jazmín. El jazmín está potente, se abraza junto con el haba tonka. Es por eso que me gusta mucho porque esta parte dulcecita que le da el haba tonka. Y yo creo que también trae pachulis. No, no marca que traiga pachulis. Pero sí, yo sí le siento por ahí una porción bajita de pachulis. También trae vainilla y trae magnolia en la parte floral. Pero, o sea, se le siente muy potente la parte del jazmín. Es lo que más me gusta de este perfume. Que les digo que se está abrazando siempre con la pera y con esa tonka. Por eso es que yo lo traigo porque me gusta mucho el haba tonka en esta época del año también. Y espero que también ustedes lo disfruten mucho. Este perfume también me parece juvenil. Es un perfume que también lo puede usar cualquier persona que se sienta a gusto con este tipo de notas. Pues denle, denle sin miedo. De verdad que es un perfume muy bonito. También me parece que te lo puedes llevar al cine, a una cena. Y luce bastante. Yo creo que conforme va bajando más la temperatura, como que el haba tonka empieza a brillar más. Es por eso que a mí me gusta. Y por eso se los traigo aquí. Vámonos con el perfume número 4, chicas y chicos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Ah! Este también. Este ya es muy viejito en el catálogo de Frayche, chicas y chicos. Pero a mí me encanta, me sigue cautivando. Este es de Prada y este es Prada Candy. ¿O Candy Prada? Candy Prada. ¿Y qué les digo? Es hermoso. Es hermoso, hermoso. Este es un perfume un poquito más suave, pero trae ese caramelo tan bonito, tan bonito, que es lo que distingue mucho este perfume. Es un caramelo fino, chicas y chicos. Que de repente el caramelo como que llega a distorsionar en algunas fragancias. Pero aquí no. Aquí no siempre va muy bien amalgamado. Yo creo que trae Neroli, ¿eh? No marca flores aquí. Pero yo le siento una porción de flores blancas. Y creo que es Neroli porque lo siento. Vamos, el Neroli es una nota que yo percibo mucho. Porque en algunos perfumes no me gusta. Pero en este perfume me gusta mucho. Trae una parte acaramelada, pero es avainillada también. Tiene Benyui, pues tiene vainilla. Tiene almizcle también. Sí, trae una parte almizclada bonita. Porque sí puede ser un perfume que lo use gente en una temporada más calurosa. Lo mejor puede ser primavera, verano. Pero yo lo uso en esta temporada también por el dulzor que trae. Yo así, este tipo de caramelos con las vainillas. Yo los siento mejor y más bonitos en esta época. Es cuando más los disfruto. Yo en primavera, verano uso más almizcles, más flores. Este, un poquito más bajas, más frutales, no sé. Pero este, este es un muy, muy buen perfume. Tiene mucho tiempo ya aquí en Freiche. Y yo lo sigo disfrutando como la primera vez. Es un perfume que usé, usé mucho y me sigue cautivando. Y esta vez yo se los traigo aquí en estas recomendaciones. Pásenlo a checar. Es muy bonito. Vámonos con el perfume número 5. Y este, pues no podía faltar. De verdad que sí estuve buscando qué perfume, qué perfume puedo traer. Ahorita está muy de moda la vainilla, chicas y chicos. Y, ¿cuál creen que les traigo? Este es de Christian Dior. Y este es Hypnotic Poison. ¡Ay, Dios de mi vida! Dios de mi vida. Este es un perfumazo, chicas y chicos. Miren, yo no me lo he terminado. Le he dado batalla. Ya tiene bastante tiempo conmigo. Ya tiene como dos años. Y ¿saben qué? Se pone más bonito. No se ha hecho feo, no se ha hecho rancio. Entre más va pasando el tiempo, como que está ahí la vainilla más marcada. Se empieza a oscurecer y se empieza a poner más balsámico. ¡Qué delicia! Me duró, uff. Este me lo puse en el brazo y al otro día yo lo seguía sintiendo. Porque estuve testeándolos para poder traer este video. Aparte de que los uso de repente. Pero me levanté al otro día y dije, ¡guau! Todavía huelo Hypnotic Poison. Es un perfume balsámico, almendrado, con una vainilla súper bonita. También tiene gran proyección, chicas y chicos. Las van a notar conforme vayan entrando. Es un perfume cálido. Tiene coco, tiene ciruela, chavacano. No es un perfume que traigan, saben, las frutas. O sea, como que todas las notas están tan definidas. Vamos, es un perfume muy bonito. Pero básicamente yo lo siento muy avainillado, almendrado, especiado. También trae alcarabea como especia. Y lo hace muy diferente. Entonces, este sí es un perfume, yo creo que para arriba de unos 30 años. No se me hace tan tan juvenil. Pero es un muy buen perfume de vainilla. Entonces, y luce mucho también en esta época por la parte almendrada que trae. Ahí se sienten como nueces también ahí jugando. Trae jazmín, trae rosa, trae lirio de los valles, trae sándalo también, trae almizcle. Es un gran clásico de fraiche, chicas y chicos. Yo lo sigo disfrutando mucho y por eso se los traigo. Porque son de esos perfumes que nunca van a pasar de moda. Y dicen por ahí que se parece a uno de los de Zara. Que trae ahí de las vainillas nuevas que acaban de sacar. Dicen que se parece a uno de ellos. Y es muy bonito. Chéquenme, de verdad. Vale mucho, mucho la pena. Vámonos con el último perfume, chicas y chicos. ¿Cuál es? Ah, pues este es de Dolce & Gabbana. Y es uno de mis favoritos también. Me encanta, me encanta. Este es de Only One. De Dolce & Gabbana. Y me encanta porque es una violeta tan bonita. De verdad. Tan bonita. Es una violeta caramelada, dulce. Trae un poco de café. No lo trae tan marcado, pero sí se le siente de vez en vez. Hay empalpicaciones. Es muy dulcecito. Me gusta la parte floral que trae con la parte avainillada. Y este café cálido que quiere salir. También trae iris también. Sí, trae una parte de iris ahí bastante bonita. Pero, ¿saben qué? No es ese iris que queda empolvado y que apaga los perfumes. No, este perfume es brillante, ¿saben? O sea, eso es lo que me gusta. A pesar de que trae esa parte de iris pronunciada, este no es un iris que atalque y opaque el perfume. Sino no sé cuál es la parte que se hace tan brillante de él y tan jugoso. Porque también es un perfume jugosito. Y este te lo puedes usar desde en la mañana. No sé, sales a trabajar. Te puede servir hasta por ahí de las cinco y media, seis de la tarde. Y si a lo mejor tienes un evento nocturno, pues le puedes dar otras tres o cuatro espalladas. Y vas a lucir y te van a percibir bonito. Es un perfume súper femenino que me encanta. Me encanta cómo luce y cómo te proyecta y te ve la gente así bonita, femenina. No sé, así yo me imagino, ¿no? Que me ven cuando me lo pongo. Tiene pera también, tiene rosa, tiene caramelo, vainilla y pachuli. No, no tiene una parte ahí muy pronunciada del pachuli. Yo creo que es lo que le da la fuerza a lo mejor. Y a lo mejor lo que lo hace brillar tanto, ¿eh? Pero es un perfume lindo, lindo. Lo sigue trayendo fraiche, chicas y chicos. Aprovechenlo. No sé cuánto dure por ahí, pero es un perfume hermoso. Que yo lo disfruto también en esta época del año. Y pues por eso se los traje. Ok, fue todo. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Espero que pasen a conocer las fragancias. Que me digan si los han usado. Seguramente muchos ya los han usado. Díganme si los nuevos les gustaron o no. Y pues bueno, por aquí nos andamos leyendo. Gracias por seguirme. Les encargo sus pulgares arriba para que el algoritmo me siga recomendando. Y yo les traigo este tipo de videos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.